¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? Sin inversión privada no se puede hacer milagros en la economía. Repito, sin inversión privada no se pueden hacer milagros en la economía. Ni en Perú, ni en cualquier país del mundo. Bueno, ahí están algunos países que cuentan con los dedos de la mano y que son los que intentan hacer que el Estado haga de mercado. Pero ya sabemos que eso conduce a un tremendo fracaso. Así ha sido, así es y así será. Porque la experiencia y la ciencia, ambas ya indican claramente que el mercado tiene una tarea y el Estado tiene la suya. Entonces, en el Perú, por la crisis política que ya tiene varios años, por el gobierno de Castillo, que es producto de esa crisis política y generador de mayor crisis política todavía, y por la situación actual, la inversión privada ha venido retrocediendo. Es decir, en lugar de crecer, ha tenido comportamiento negativo. En 2022, la caída de la inversión privada fue cerca del 1%. Y algunas entidades, como el Instituto Perón de Economía, pronostican que en el 2023 la inversión privada caerá en 3 puntos, en menos 3%. ¿Eso qué significa? Dos años consecutivos de caída de la inversión privada. Y todo malo para el Perú. Porque entiendan bien, estimados amigos, quienes sobre todo no quieren entender, aquellos que postulan que el Estado debe hacerse cargo de los recursos naturales y de todas las empresas, y aquellos que postulan unas palabritas que parecen fáciles de pronunciar, pero no tienen ningún contenido como economía estatal de mercado, o economía popular, para no llamarle socialista, ¿no? Para no llamarle economía comunista. Entonces, le ponen esas frases que no tienen ningún contenido, ningún basamento histórico, científico, ningunos datos que los sustenten, y sobre todo ningún país donde funcione, que es lo más importante. Para todos aquellos que tienen esas ideas trasnochadas, y bueno, en democracia se pueden tener ideas trasnochadas, pero de ahí a que éstas lleguen a los niveles más altos de gobierno, como llegaron con el presidente Castillo, hay una gran diferencia, o debe haber una gran diferencia. La inversión pública es muy importante, pero solo cubre el 20% de las necesidades del país. La inversión pública es muy importante, pero con todo lo que significan todos los ministerios, todos los gobiernos regionales, todos los municipios, todos los proyectos importantes donde el Estado está poniendo miles de millones de soles, eso es apenas el 20% o la quinta parte de lo que el Perú necesita en términos de inversión. Esa inversión pública, en términos de empleo, genera muy poco, muy poco empleo. En cambio, el grueso del empleo es generado por la inversión privada, que repito, es el 80% de la inversión que anualmente se realiza en el Perú. Y la inversión privada del grande, del pequeño, del mediano, del extranjero, del nacional, del que está en el sector agrícola o en el industrial, o en el de comercio o en el de servicios. O, en suma, son el 80% de la inversión privada o de la inversión total, que es inversión privada, no el Estado. Y esa inversión cayó en cerca del 1% en el 2022 y caerá, hay pronósticos, lamentablemente, en 3% este año 2023. ¿Y esto a qué se debe? Se debe principalmente a que hay tremenda desconfianza, de que no hay certidumbre sobre el tema político. Felizmente, el tema económico se ha mantenido, a pesar de todo. Han venido todas las plagas juntas y los fundamentos macroeconómicos no se han resentido. La economía peruana sigue gozando de estabilidad por el lado fiscal, por el lado monetario, por el lado cambiario, por el lado de sus reservas internacionales. Y esto con un bajo nivel de deuda con respecto al PBI frente a todos los países de América Latina. Y esto permite pensar que el Perú, superando la crisis política, y eso tenemos que trabajar todos para lograrlo, podemos recuperar un ritmo de crecimiento para luchar contra la pobreza y la deshidrativa, pero primero, ese crecimiento necesita inversión y, fundamentalmente, inversión privada. Y la inversión privada, cualquiera que sea, no viene o no efectúa su inversión si no hay tranquilidad, certidumbre, confianza. Y eso es lo que, lamentablemente, no hay. Han mejorado en algo las expectativas empresariales, pero todavía es muy pobre esa mejora. Sin inversión privada, entonces, no hay inversión de riesgo, no hay producción nueva, no hay generación de nueva tecnología, no se generan los empleos necesarios, estructurales, con decencia, con derechos, ¿no? Y no se tienen los ingresos que esa población necesita para salir de la pobreza y mejorar sus niveles de vida. Sin inversión privada, no es posible, entonces, que la economía peruana salga de la situación en la que se encuentra, de un crecimiento mediocre de menos del 2% y, sobre todo, de un nivel de empleo muy precarizado por una combinación de pandemia, crisis sanitaria, crisis social, económica producto de la pandemia y crisis política junto a los desastres naturales. Sin inversión privada, no se puede hacer milagros en economía. Para que la inversión privada decida invertir, es decir, bodeguero de la esquina, la señora que vende en el mercado, la empresa mediana que hace zapatos, la empresa grande que produce alimentos o que está exportando, cualquiera de ellas, la nacional y la extranjera, para que ellos decidan invertir, se generen empleos y venga el círculo virtuoso que he mencionado, hay que recuperar la confianza de estabilidad social y política. Por eso tenemos que lograr salida de esta crisis política. Muchas gracias.